Estamos acá en Moo Bar Calama, Granaderos 3703. Como ustedes saben, acá tenemos el restaurante Moo, con las carnes exóticas. Pero además está este bar que la gente lo está pasando realmente espectacular. Y ya se han presentado, como ustedes lo vieron ahí en vivo, Campesino y Mutarelo, ambos en forma individual, pero ya en unos minutos más van a estar con su presentación a dúo. Vamos a preguntarles, ¿qué es lo que nos van a traer ahora? ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas noches, maestro. Muy contento de estar acá en Calama. Primera vez que venimos juntos con Yanina, así que nos hemos sentido súper bien. Estamos tratando de darlo todo. Bueno, cuando yo conocí a Yanina, ella tenía su repertorio personal y yo tenía el mío. Y después lo fusionamos y creamos lo que es Campesino y Mutarelo. Entonces cuando viajamos y queremos hacer estos shows, nos gusta hacer esto de que yo hago primero, después ella y después hacemos el conjunto que tenemos. Hacen ahí el remate. Claro, para hacer un show más completo, ¿no? De todas maneras. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Cómo te va? Hola, oye, muy bien. Estoy súper contenta porque espero de todo corazón que esto sea el puntapié inicial de muchas presentaciones plus y ojalá también mujeres en escena. Así que yo estoy muy contenta con lo de hoy video y falta el show central. De todas maneras. Háblame un poquito de lo que alcancé a captar cuando estábamos transmitiendo tu show, la parte de cuando tocas la armónica y todo eso. Estuviste en Italia. Cuéntame un poquito de esa historia. ¿Cómo fue que partiste en Italia? ¿Cómo fue que partiste en esto? La verdad que yo me fui por tres meses a Italia y me terminé quedando cuatro años. Ahí toqué bastante. Estudié canto en el conservatorio y tuve la suerte de conocer otros músicos italianos. Tuve banda, tuve due, tuve un trío. Estaba súper movida la parte musical en ese momento. Hasta que cayó la pandemia y ahí cerraron todos los locales. Ahí terminó la... ¿Tuviste que volver? Ahí tuve que volver a mi país. ¿Y tienes ganas de volver a Italia? Sí, tengo muchas ganas de volver. Tengo muchos amigos allá que me invitan. ¿Cuándo vas a venir? Se está reactivando, ¿de a poco, no? Sí, sí. Ahora estamos volviendo. Bueno, como acá también se está reactivando. Estamos tocando en Antofagasta con Janina bastante. Tenemos nuestro proyecto. Vamos a grabar un disco con lo que es Campesino y Mutarello. Esperamos lanzarlo dentro de poco. Yo estoy promocionando también un disco que grabé en Italia con un guitarrista milanés que se llama Daniele Terzano. Lo tengo acá. Se llama Live for Herminio. Esto tiene una idea particular porque nosotros lo queríamos grabar en vivo para rescatar esa energía de lo que es la música en vivo, ¿no? Entonces citamos gente y como cayó la pandemia llegó solo Herminio, nuestro amigo. Entonces por eso se llama en vivo para Herminio. Oye, muy breve. ¿Cómo es esto de la armónica? ¿Cuándo empiezas con eso? ¿Fue algo de familia? ¿Cómo empezaste a tocar la armónica? No, la verdad que siempre me ha apasionado la música. Siempre toqué un poquito de guitarra y llegó el momento en que empecé a escuchar música. La armónica siempre como que lleva un tema a un clímax. Yo escuchaba mucho rock, la renga, los Rolling Stones. Entonces yo sentía que cuando entraba la armónica llegaba como el clímax máximo y empecé a comprar armónica y a tratar de sacar esas canciones, ¿no? ¿Y lo complementaste con el canto también? Claro, claro. Sí, pues ahí me metí más. Me puse a estudiar con el Claudio Bluesman del Cruze. Estuvieron hace poquito ahí en Antofagasta. Después me fui a vivir a Buenos Aires cuatro años, donde estudié en la Escuela de Blues. Estudié con algunos maestros de armónica. Y después, bueno, la historia que te conté de cuando nos fuimos allá, ahí tal. Muchas gracias. Y también lo mismo, Yanina, lo que viene ahora. Cuéntame un poquito qué es lo que fusionan ustedes dos ahora. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a presentar 10, 12 canciones que tienen una particularidad, porque son canciones que ha escrito Iván a lo largo del tiempo, en Italia, en Argentina. Yo, por otro lado, que no están en el disco, entonces lo que vamos a presentar ahora es una fusión de autoría, un música de autor que tiene ahí tintes de blues, balada blues, pero lo importante es que cantamos los dos. Él me acompaña a mí en la armónica, yo le acompaño a él a la guitarra. Entonces es un espectáculo que mezcla ambos estilos en un show blues y balada blues. Así que muchas gracias, eso es. Muy bien, pues muchas gracias. Campesino Mutarello, presentes acá en Mu Bar. Y nosotros, por supuesto, seguimos acá con ustedes. Este fin de semana los esperamos en el restaurante y también acá en el bar, que viene con sorpresas muy entretenidas para los próximos días. Así es que, atentos, seguimos con ustedes. Muchas gracias, buena noticia. Oye, nos vemos en... Gracias. 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 Gracias.